Vamos a conocer a Xin Chui, una chica muy trabajadora que ha tenido mala suerte muchas veces en su vida. A pesar de eso, siempre mantiene una actitud positiva. Un día le sucede algo triste, la echan de su casa porque no puede pagar el alquiler y se encuentra sin un lugar para vivir. A pesar de esto, sigue yendo a su trabajo y hace bien sus tareas. En su trabajo, conocemos a su jefe, el señor Li Yuan, que es muy perfeccionista y no muy amigable. Un día, mientras estaba trabajando, Xin Chui recibe una llamada sorprendente. El abogado de su tía le dice que ha heredado una casa y que ya está lista para mudarse. Esto cambia su vida de repente y le da una nueva oportunidad en medio de sus problemas. La noticia es tan increíble que nuestra prota apenas puede creerlo. Cualquiera se sentiría de la misma manera en su situación. Sin perder tiempo, se muda a su nueva casa, llevando consigo sus escasas pertenencias. Cuando entra, se queda asombrada por lo hermosa que es. Mientras celebra su sorpresa, ocurre algo inesperado. Su querido jefe aparece bajando las escaleras en una situación bastante incómoda. Está casi desnudito. Ambos están atónitos y confundidos. Cuando Xin Chui le proporciona los datos de la casa, él se da cuenta de que es la casa de al lado. La expresión en el rostro de su jefe lo dice todo, por lo que ella se retira con cuidado. Al día siguiente, la administradora del condominio llega a cobrarle una gran deuda de la casa. Mientras su jefe observa la situación, como ella no tiene dinero para pagar, le pide ayuda a su jefecito. Pero este simplemente es capaz de la situación. Ahora nuestra prota se encuentra en la difícil tarea de administrar sus gastos para poder sobrevivir hasta que le paguen. Un día durante la hora del almuerzo, su jefe Li Yuan se molesta mucho por un fuerte olor que peronee de su casa. Él le reclama sobre esto y ella le explica que es simplemente el olor de unos fideos que está cocinando. Molesta por la situación, Xin Chui le cuenta a su amiga que lamentablemente tiene que soportar los reclamos de su jefe solo por disfrutar de un plato de fideos y compara la situación con el agudo sentido del olfato de un perro. Su jefe escucha esto y cuando ella aparenta ser amable ofreciéndole comprar algunas cosas, el galán le reclama por haberle comparado con un perro. Además, la prota se siente avergonzada al descubrir que no tiene suficiente saldo para pagar y su jefe se burla de ella en lugar de ayudarla. Por lo tanto, para evitar causar más molestias a su jefe, ella decide evitar el uso del elevador cuando él está presente. Además, dado que ha tenido varios desacuerdos con su jefe, teme ser despedida, por lo que decide redactar una carta de disculpas por su comportamiento irrespetuoso. Por este motivo, cuando Xin Chui decide llevar la carta de disculpas a la casa de su jefe, se da cuenta de que la puerta está abierta. Con cautela entra y se encuentra con la sorpresa de que su jefe está en casa, vistiendo una tierna pijama. Con astucia, ella toma algunas fotos para usar como chantaje. Al día siguiente, le pide a su jefe que firme un contrato como vecinos, permitiéndole disfrutar de sus deliciosos videos más veces a la semana sin quejarse. Inicialmente él se niega, pero ella lo chantajea amenazándolo con mostrar las fotos a la empresa. Durante el día, ella sigue presionándolo hasta que finalmente cede y firme el contrato. Cuando ella se dispone a borrar las fotos, sucede algo inesperado, resbala repentinamente y Liu Yuan la sostiene con sus brazos. En ese momento, ambos se quedan mirándose profundamente y sus corazones comienzan a hacer tucu tucu tucu. Al día siguiente, la amiga de Xin Chui le brinda una excelente idea, la posibilidad de tener un inquilino en su casa que pueda ayudar con los gastos. Más tarde, ella recibe una maravillosa noticia. No solo no será despedida, sino que también le subirán el sueldo debido a su excelente desempeño en el trabajo. Se siente muy agradecida por esta situación y cuando le expresa su gratitud a Liu Yuan, él le aclara que no tiene razones laborales para despedirla. Sin embargo, le advierte que cuide su empleo. A pesar de la advertencia, ella se siente profundamente agradecida. Esa misma noche, Xin Chui se preocupa al darse cuenta de que su jefe está enfermo. Por lo tanto, decide llevarle medicinas y un té de jengibre para que mejoren. Le pide que apague la estufa en tres minutos, pero parece que lo olvidó, ya que cuando ella regresa, la casa está llena de humo. Él estaba realmente enfermo y la amada lo cuida con gran atención. En ese momento, la administradora al vecindario llega y la regaña por lo ocurrido. Sin embargo, nuestro galán la defiende, señalando que él es el culpable por no apagar la olla. Además, dice que ella es su novia y por eso están juntos. Después de este incidente, él se da cuenta de que está en la casa de Xin Chui. Ella le informa que parte de su casa se incendió, por lo que tendrá que quedarse allí. Esa noche, él decide dormir en el sofá. Al día siguiente, ella lo atiende de manera excepcional con la esperanza de convencerlo para que sea su inquilino. Sin embargo, él se niega rotundamente a esa idea y se va a su casa de inmediato. Sin embargo, esa noche, él tiene pesadillas que lo perturban. Por eso regresa a la casa de su vecinita enfermo y ella se encarga de cuidarlo mientras se recupera. Sin embargo, el galán sigue sospechando que ella podría estar tramando algo en su contra y no confía del todo en la amabilidad de nuestra dulce chica. Cuando finalmente se recupera, Xin Chui trata de ser amable con él de nuevo y luego le presenta el contrato de inquilino. Aunque él no está de acuerdo con los términos, ella le recuerda todo el tiempo que lo cuidó durante la noche. Con tanta presión, no le queda más remedio que firmar el contrato. Pero la historia apenas comienza, porque después de firmar el contrato, comienzan a molestarse mutuamente por cualquier motivo, incluso cuando se hacen favores económicos. Además, ella se bulea en las pijamas de su jefe inquilino. Y él, cansado de su actitud, decide no ayudarla con un problema de la entrada del edificio, lo que hace que ella llegue a estar al trabajo a propósito. Por otro lado, descubrimos que el jefe, a pesar de su actitud seria, tiene un lado infantil y disfruta jugando bromas con su amigo Xie. Esto lleva a Xin Chui a pensar que podrían tener una relación más allá en la amistad cuando los ve cariñositos. En casa, cuando Liu Yuan se ofrece a mostrarle sus habilidades culinarias, de manera juguetona le quita el delantal, lo que hace que ella se sienta nerviosa. Aunque está emocionada probando sus deliciosos platillos, se sorprende al descubrir que él le cobra por la comida. Además, le aconseja que no preste atención a un hombre si viene a buscarla, refiriéndose a su amigo coqueto. Así que una noche, el amigo Xie llega a la casa, y se da cuenta de que vive en el mismo lugar que la chica que le gusta. Cree que esto le ayudará en su conquista, pero Liu Yuan, por otro lado, piensa que Xie tiene un interés romántico en su amada vecina. Sin saber que en realidad le atrae a Xiao, la amiga de Xin Chui. Para acercarse más a su amada, Xie decide hacerse amigo de la prota, lo que despierta los celos del galán. Finalmente, Liu Yuan, impulsado por los celos, termina expulsando a Xie de la casa. La amiga de Xin Chui le aconseja tener cuidado al vivir sola con un hombre, y le da algo para que se defienda. Sin embargo, ella asegura que su jefe no la acosaría, ya que ha notado que no tiene interés en las chicas. Cuando están solos, ella le revela a su jefe que se hizo amiga de su amigo, lo que provoca una reacción de celos en Liu Yuan. Como resultado, activa su modo jefe y comienza a hacerle más tareas dentro de la empresa. Al día siguiente, la amada le informa a su jefe que va a cenar con su amigo, lo que aumenta su enojo. La cena con su amigo tiene como objetivo tener información sobre a su amiga. Mientras tanto, el galán se pone a manos a la obra, y le prepara una deliciosa cena a Xin Chui. Sin embargo, ella llega tarde a casa porque estaba cenando con Xie, lo que enfurece a su jefe. Ella finalmente no puede soportar más la actitud de su jefe, y le reclama, expresándole cuán mal se ha portado con ella. Su relación parece una constante pelea, ya que discuten incluso por el uso del baño. Sin duda, la relación entre todos parece empeorar cada vez más, con peleas en el trabajo y discusiones constantes en casa. Sin embargo, como dicen, del odio al amor solo hay un paso, y lo compruebo, porque así empezaron mamá y papá, y aquí estoy yo, relatándoles este drama. Bueno, sigamos que esto se pone bueno. Finalmente, la pelea entre nuestros tortolitos llega a su fin, cuando una amiga de Xin Chui, que trabaja en la misma compañía, llega a su casa. A pesar de los esfuerzos de la prota por ocultar que vive con su jefe, Liu Yuan decide vengarse al dejar que su colega se entere de la situación. Esta revelación preocupa profundamente a nuestra protagonista, ya que teme que surja malentendidos y rumores en la empresa. En un acto de sincera disculpa, el ganan le pide perdón, algo que sorprende a la amada, y ella también reconoce su error al haber hecho un contrato injusto con él. Por primera vez, hacen las paces y encuentran una tregua en su relación. En la empresa, él la protege de que le caiga una lámina encima, y en agradecimiento, ella lo cura tiernamente. Sin embargo, Xin Chui se da cuenta de que él está fingiendo estar herido para que ella lo atienda. Cuando ella descubre la artimaña, le dice que si eso ayuda a que puedan llevarse bien, entonces está bien con ello. Como muestra de querer tener una mejor relación, la enamorada lo convence de probar los fideos que tanto detesta. Para su sorpresa, a nuestro obstinado galán le terminan gustando muchísimo. A partir de ese momento, los dos comienzan a llevarse cada vez mejor, y su relación da un giro positivo. En una noche, Liu Yuan le pide a Xin Chui que elimine otra foto que tiene de él, pero como ella se niega, él la persigue. Aunque al principio parece una confrontación, ambos terminan divirtándose mucho juntos. Luego, en el supermercado, el galán compra una gran cantidad de comida, lo que convence a nuestra protesta de que la actitud de su jefe ha cambiado considerablemente. Sin embargo, los polos opuestos chocan cuando ella demuestra ser muy desordenada, y nuestro galán no puede soportarlo, temiando por limpiar todo el desorden. Xie va a visitarlos, y cree que Liu Yuan y su vecina son pareja, sintiéndose traicionado por su amigo. Le pide al galán que sea sincero acerca de si le gusta la chica o no, lo que deja a nuestro protagonista pensativo. Sin embargo, él se da cuenta de que su amigo no se refiere a Xin Chui, sino a su amiga Xiao Xiao. Mientras están viendo una película, Xin Chui explica a Xie que su amiga no vive allí, sino a ella. En ese momento, Liu Yuan nota que su amigo está confundiendo a las chicas, y se siente aliviado al saber que Xie no está interesado en su amada. Sin embargo, esto preocupa a nuestra prota, ya que esto significa que Liu Yuan no es gay, y ella lo invita a vivir con ella bajo esa suposición. Ahora, sabiendo que al galán sí le gustan las chicas, ella se siente incómoda hacia él. Además, la creciente cantidad de chismes en la empresa sobre su relación los abruma. A medida que Liu Yuan muestra una gran confianza en Xin Chui frente a los demás, ella se enoja y le exige a su jefe que mantenga cierta distancia entre ellos. Sin embargo, aprovechando su posición de jefe, el galán comienza a pedirle numerosos favores a su amada, con la intención de pasar más tiempo con ella. Él hace que Xin Chui trabaje horas extra con el fin de estar a solas con ella. Sin embargo, durante una conversación, algo extraño sucede. Él tiene una alucinación, y se asusta tanto que le dice a ella que alguien se lanzó del edificio. Ella revisa la situación y no encuentra ningún incidente. Como él no vuelve a mencionar el tema, ella simplemente lo acompaña, muestra empatía y lo lleva de regreso a su casa. Al día siguiente, el galán le prepara el desayuno a su amada, y le agradece por haberlo acompañado a la noche anterior. Luego, intenta que ella lo lleve al trabajo, pero en el camino a ella le decomisan su moto. A partir de este incidente, ella empieza a creer que él le trae mala suerte. Dado que ese día finalizó su contrato de inquilino, Xin Chui inicialmente decide dejarlo afuera de la casa. Sin embargo, Liu Yuan no se rinde, y después de insistir mucho, finalmente logra convencerla. Ella finalmente lo deja entrar a la casa solo para que coma, pero él come exageradamente lento con la intención de quedarse más tiempo. A pesar de sus esfuerzos, ella finalmente lo expulsa de la casa nuevamente. A la mañana siguiente, ella se queja y comparte sus sentimientos con su amiga, quien le dice que está claramente enamorada. Por otro lado, el galán hace lo mismo y trata de engañar a su amigo, pero éste le aconseja que enfrente su problema con su amada. En la fiesta de cumpleaños de Xin Chui, su amigo está inflando un globo que explota, pero nuestro galán le protege los oídos. Este gesto hace que se miren profundamente a los ojos y sus corazones firmemente reaccionan a su profundo amor. Al final de la fiesta, ella le entrega un regalo a Liu Yuan pensando que terminará su cumpleaños. Cuando él le informa que no lo es, ella se siente avergonzada. Pero el galán decide no devolverle el regalo de Doraemon, ya que el gesto le conmovió profundamente. Xin Chui luego le dice que siempre estará allí para él, y después de hacer las paces, él no la deja ir sin darle un dulce y romántico beso. Esto hace que al día siguiente ella se siente extremadamente feliz. Sin embargo, de repente ella evita a Liu Yuan para encontrarse con un viejo amigo. Luego, el galán se entera por su amigo que este hombre fue el primer amor de Xin Chui, pero también descubre que es un estafador. Por lo tanto, ambos se dirigen al restaurante donde ella se encuentra con su viejo amigo, evitando que caiga en la trampa del estafador. Inicialmente, ella no lo creía, pero al ver las pruebas se sintió agradecida. Cuando Liu Yuan le revela que fue su idea protegerla, ella se llena de felicidad. Viendo toda esta situación, la enamorada le pregunta si le gusta, y como él no responde, ella se le confiesa. En respuesta, él la besa apasionadamente, y finalmente le dice que sí le gusta. Toda la controversia y las peleas terminaron en amor. Ahora, ella lo guarda en sus contactos como mi querido Yuan. Al día siguiente, Liu Yuan invita a su noviecita a acompañarlo al trabajo, y ambos se toman de las manos como una pareja enamorada. Está muy cariñoso en el uno con el otro, hasta que sí menciona a alguien llamada Xin, que parece ser muy importante para Liu Yuan. Esto provoca que Xin Chui se sienta muy celosa e impaciente, ya que piensa que podría tratarse de una exnovia. Incluso se viste la manera más encantadora que puede para marcar territorio, cuando Liu Yuan la invita a conocer a la tal Xin. Sin embargo, cuando llega, el galán le dice que Xin está durmiendo en su habitación, lo que la pone más celosa. Él no entiende por qué ella está así. Resulta que este misterioso chico es en realidad su madre. Cuando el galán se la presentó a su amada, ésta se siente avergonzada por haber malinterpretado la situación. También conoce a Xin, quien resulta ser la hermana menor de Liu Yuan, lo que aumenta su vergüenza por sus celos infundados. Cuando finalmente se quedan solos, el galán le cuenta que su madre escapó con su hermana menor hace 5 años, debido a que su padre era un hombre controlador y la hacía pasar por enferma. Como nunca aprendió cómo las parejas que se aman se tratan, le pide a Xin Chui que le diga si alguna vez no se comporta bien con ella. Ella le asegura que le gusta tal y como es, y que su suegra lo tocó muy bien. Gracias a Xin, ella se entera del trauma de su novio. Resulta que Liu Yuan era un arquitecto y amaba su profesión, pero vivió una experiencia traumática cuando, mientras trabajaba en la construcción de un edificio, presenció a alguien saltando desde la azotea para quitarse la vida frente a sus ojos. Desde entonces, él la ha cargado por la culpa de haber estado involucrado en la construcción de ese edificio, que desencadenó esa tragedia. Xin Chui se preocupa mucho por él y quiere ayudarlo a superar ese trauma. De manera indirecta, le dice que las personas deben trabajar en lo que les apasiona. Sin embargo, él la malinterpreta y le otorga un mejor puesto en la empresa como gesto de agradecimiento. Sin embargo, cuando ella le dice que eso no era a lo que se refería, él la ofende al insonuar que ella es conformista con la simpleza de su vida. Después de discutir, ambos se sienten muy mal, entonces el galán le envía comida durante la hora del almuerzo. Ella practica cómo disculparse y se da cuenta de que le dio ese puesto para ayudarla a crecer en su trabajo deseado. Liu Yuan incluso le hace un dibujo pidiendo perdón. Sin pensarlo mucho, Xin Chui se dirige directamente a su amado y le da un fuerte abrazo mientras le pide perdón. Terminan cenando juntos y él se disculpa nuevamente por haber tomado una decisión que no le correspondía. Ella aprovecha la oportunidad para contarle su deseo de convertirse en diseñadora, aunque no se atreve a hacerlo. Xin Chui le cuenta a su amado por qué no se atreve a seguir su sueño de convertirse en diseñadora. Resulta que su padre era un diseñador, pero uno de sus diseños causó muchos problemas y debido a ello, su padre se quitó la vida. Desde entonces, la mala suerte pareció acompañarla. Sin embargo, desde que conoció a Liu Yuan, siente que su vida ha dejado de ser tan desafortunada y ahora está decidida a perseguir su sueño de ser diseñadora. Después de pasar tiempo juntos como una pareja enamorada, el galán no quiere que su amada se vaya en un viaje que debe hacer y él espera pacientemente. Liu Yuan cuenta las horas ansiosas por el regreso de su novia, pero ella le tiene una sorpresa desagradable. Cuando regresa antes de tiempo, se entera de que la casa de su tía ha sido vendida. Además, se encuentra con su suegra, quien la lleva a conversar en privado. En ese momento, se intuítenme que su suegra le pida que deje a Liu Yuan, pero la señora le revela que todo lo ocurrido, incluso la herencia de la supuesta tía, fue planeado por ella. Resulta que el hombre que se quitó la vida frente a Liu Yuan hace 5 años era el padre de ella, así que al ser la hija de la víctima, es la única que puede ayudar a su hijo a superar el trauma. Ahora ella se pregunta cómo puede ayudar a su amada a superar su trauma y finalmente logra idear un plan. Entonces, la enamorada llama urgentemente a Liu Yuan y le dice que sufrió un asiento automovilístico. Preocupado, él acude rápidamente y comprueba que ella está bien, trata de consolarla, pero ella se culpa diciendo que es su culpa por haber comprado un panqueque. Según ella, si no hubiera tenido que esperar tanto tiempo para comprarlo, no la habrían atropellado. Su querido novio le asegura que ella no es culpable, sino que la culpa recae en el conductor imprudente, y que no debería culparse por eso. Entonces, Xin Chui le pide perdón, explicando que usó el accidente para hacerlo reflexionar. Quiere ayudar a entender que él tampoco es el culpable del accidente que ocurrió hace 5 años. Le revela que el hombre que se quitó la vida frente a él ese día era su propio padre, y le dice que no debe sentirse culpable. Lo abraza y le comparte su historia de superación, instándolo a dejar atrás los traumas del pasado, ya que si ella pudo superar una tragedia, él también puede hacerlo. A pesar de que Liu Yuan comprende todo lo que Xin Chui le dijo, tiene el deseo de hacer una broma por haberle mentido. Decide asustarla con la máscara oscuridad de su casa, lo que hace que ella se desmaye. Sus amigos la despiertan, y el galán revela la razón detrás de su broma, aunque sigue bromeando con la máscara. Más tarde, la enamorada visita a su suegra, y quiere pagarle por haberle permitido vivir en la casa. Sin embargo, la señora se niega y le permite quedarse con la casa. Nuestra prota le cuenta que vivirá con Liu Yuan, lo que llena de alegría a la señora, ya que sabe que su hijo y ella serán muy felices juntos. Ahora los dos pueden enfrentar sus traumas del pasado juntos, y aportar lo mejor de sí mismos a la relación. Liu Yuan decide retomar su carrera como arquitecto, lo que hace muy feliz a Xin Chui, y al mismo. Los dos se dedican a trabajar en lo que más aman, acabando así este trinodrama del 2022 llamado Mi Querido Jefe. Una historia sencilla y agradable, para disfrutar en un momento en que necesitas desconectarte y relajarte, para ver una tarde lluviosa con bastante chuchería, y solo, para que no compartas con tu pareja. Mentira, pueden verlo con su pareja, si tienen, o si no, con sus mascoticas, pero no les compartan la chuchería. Recuerden apoyarme a compartir este video, darle like y suscribiros al canal activando la campanita. Y recuerden, el amor es ciego, pero los vecinos no. Bye bye.